Mantener el orden y la patria es el lema de Carabineros de Chile, institución con 87 años de prestigio y servicio al país, y que hoy está invitando a los jóvenes de la provincia de Loa a ser parte de su escuela de formación. La finalidad es invitarlos a postular a las dos escuelas que tiene Carabineros de Chile, ya sea la escuela de formación, que ellos pueden postular durante todo el año, o a la escuela de oficiales, que los procesos, básicamente, ya el de este año ya finalizó, habría que esperar al comienzo de marzo, pero es invitarlos a unirse a nuestra fila. Invitación que en Calama están llevando a cabo a través de stands informativos, además de muestras en el centro de la ciudad y en establecimientos educacionales. Los requisitos son ser chileno, cuarto medio, no mantener antecedentes. La idea es seguir haciendo muestras en otro lugar de la comuna y mostrando lo que Carabineros estamos realizando. Para postular, se deberán cumplir ciertos requisitos como ser chileno, soltero, sin hijos y licencia de enseñanza media. Y quién sabe, tal vez algún joven de Calama tenga el orgullo de poder llamarse Carabinero. ¡Suscríbete al canal!